pero bueno hola a todos aquí mi hijo nuevo video en mi canal estamos en Teardown un juego donde todo se rompe y bueno he preparado aquí un mod que sería mira tengo un mod de Phynaps a Freddy 2 no lo he probado lo voy a probar aquí con vosotros tengo el juego voy a no se escucha vamos a poner yo música de fondo porque yo soy la mejor hombre ojo 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 espera para para que chulo como veis tío como venga un animatrónico yo me cago si hombre que no paso por el video y mas yo que no escucho nada aquí lo puedo agachar? que miedo chicos estoy viendo ya los toys espero que no se muevan eh coño que susto y yo la he roto yo misma ostras estoy chica pero estoy chica no todo romper el animatrónico creo que no le gusta creo que no le gusta bro mira como mira ay que miedo tío y yo y yo a a a a a coño que susto que le he tumbado pero ahora me claro ¡Dame la luz antes! Mira si está ¿Pero está sin abrirla? Ah, no sé si Cabeza, pero ahora no la quiere mirar ¡Ah, peta! Tío, ayuda ¿Vivo vintage? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Porque se está cayendo todo ¡Ay! ¡Ah! Venga, ahora pon y en vez de hacer azul va a hacer amarillo como chica Toma ya que estilo que tienen Tío, para ahí, para ahí Uy ¿Qué hay? No se ve nada ¿Qué es eso? Está muy chulo Está muy chulo así Está muy chulo ¿Qué? ¿Qué? cogemos ¿Qué? 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 Bueno, este ha sido el primer mod Así que vamos a poner el siguiente Vamos con el siguiente No sé qué te voy a hacer A ver, yo quiero coger coche Pero porque el coche es muy oscuro Ah, vale Ah, tú que rompe esto No, no, no No se conoce No se conoce Ah, no Uy, uy, uy Uy Vamos a mirar Vamos a coger un otro hecho Vamos Este es muy pequeño Mira, un barco No, no, no Ya se me está sorriendo Yo, hazme el favor No tiene más MRV Pero no sé Vamos Vamos Capadora, yo confío en ti Vamos Pero Alza No me rompes Yo, vaya mierda Ah, que esto no se lo voy a romper Pero claro Si ya se está Mi abuelo Cargó Y subo ahí Estoy matando Un mini helicóptero Sofía Mira, mira, mira Se ha contado un lodo Se ha contado un poco raro No, es que dispara Que dispara Mira, mira, mira Que me calgo Mira eso Venga, ahí, ahí Dale, dale Por ahí no O sea, esto se controla fatal Esto se controla que no se puede Toma Vale, para el próximo vídeo Y obviamente intentaré traer más mods Que Es que no sé cómo va esto Tiene que ver No sé A ver Usted puede Baja Ay, madre No se baja Bueno, puede Pero si usted va a bajar A ver Vamos a meter No ve que hay Lo demoro, ¿no? A uno A uno Mira, mira Mira Y está No ve A la gente Como un mini supermercado O que no va A uno A uno A uno A uno Y a otro A uno A un minuto ¡Hala! 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 ¡Sí, hombre! ¡Pasa! ¡Oh, chicos! ¡Hasta la próxima!